Oferta de lote urbano en venta en Pacatabaja, próximo al Colegio Señor de Mayo, en hermosa zona residencial, en bonito vecindario, a tan solo tres cuadras al norte de la avenida Primera Circunvalación, en acera norte, con 349.37 metros cuadrados, con frente de 26 metros, en esquina, con servicio de alcantarillado instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote completamente amurallado. Cuenta con planos aprobados de construcción. Cerca el lote, cancha polideportiva y parada de transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 88 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros.